saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estar mirando la página esta de shadowversewings.com y he visto esta versión que no sé si esto es lo que se está jugando muchísimo más porque he llevado otra día sin jugar el juego estoy un poquito descansando de shadowverse vale simplemente para grabar el vídeo y de vez en cuando en streaming pero descansando y he visto esta versión que lleva locura y con un poco de venganza igual que estábamos viendo venganza con el combo de galadad esto es locura y llevamos un par de marón 3 garón y dos borgas curiosos borgas porque con borgas ya tienen más combos de daño no tenemos el típico combo de galadad que son 8 más 3 11 de daño más el daño extra que sea esto podría ser 6 más 4 10 van pies 7 si le das a 2 son 11 si ya directamente es locura pero con más combos de daño si me de esto con venganza y además en el mejor activo de venganza walls así que claro tú tienes wall y el siguiente turno mete un combazo no y si no lo has matado pues luego ya vas con tu combo enorme de galadad te vas curando con tus demonios y riantes y tal sanguílido quitando cartas menos importantes y no sé no sé si esto es lo ideal lo mejor pero como es diferente y lo he visto y por lo menos parece que tiene buenos resultados la página de shadow bar wins quizá esto es la tendencia ahora vale no sé no tampoco este jugado mucho sigue os lo quiero traer lo vamos a ver vamos a probarlo y vamos a ver si esto realmente se siente bien o no o no vamos a darle caña supongo que esto lo juegas como locura y si te va entrando al guard si te da la cara de venganza la vas tirando y intenta ganar con tu combo de locura no no tiene tanta capacidad de el otro sí que tiene capacidad de atk y tal pero este lo ve más complicado eso sí me parece que hace más daño sol 2 no está mal pero nada vamos a buscar las típicas cartas de locura vamos velocidad vale tenemos sexto sexto mundo de estropeado para un tic imperial vamos por aquí esto esto al 5 es mejor vale porque tengo e voy pegado aquí y limpio todo esto tirarlo aquí por ejemplo no tiene mucho sentido esto también te activa un pichón si no activamos locura es muy interesante vale me hago otro puntito si vamos a meter esto es que esto se muere muy fácil esto es una putada porque no le mato el bicho esto cuánto daño llevo cuatro secretos me está reventando si tuviese algo de uno lo metí aquí pero esto no me hace daño ¿qué hacemos? tirar esto por limpiar esto y que no me metan más daño todavía qué horrible que me active venganza no está tampoco tan mal bueno me voy a tirar esto me puede entrar algo de uno y limpiamos yo qué sé es que si no estoy jodido esto no pega ni nada así que nada esto es Marte tío bueno me va a activar venganza eso es bueno supongo que me activa venganza vamos a tirar esto con el bolo nosotros me ha faltado eso si hubiese entrado algo de uno me ha faltado un 2 que leche me ha faltado un huevo bueno tenemos vampi con venganza vampi con venganza no es tan malo puedo tirar vampi tirar el hechizo de cero puedo tirar simplemente vampi que da arma 9 de vida y puedo meter esto y curarme 5 que no está mal a ver vampi sería vampi con esto y con esto y activo locura ya para el siguiente turno esto gratis no está mal vampi tiramos aquí esto gratis y aquí me estoy planteando si tirar esto esto seguro vale esto seguro puedo meter esto y esto puedo meter esto para activar la locura pero yo diría que sí cada 8 de vida o 7 de vida realmente luego con esto me curaré luego con esto me curaré tiramos esto aquí para que si activar la locura aquí va uno aquí va otro y a la cara 7 de vida esperamos que no me muera puedo morirme si 7 de vida me puedo morir perfectamente y esto me puedo curar bastante así de vida ya estoy muerto eso es entrar falta un punto de daño no marima bueno contra marte supongo que seguimos siendo locura un punto de daño ya está nada que opte en esta parte en esta partida somos locura la ha salido muy bien yo he salido muy lento y hemos perdido la partida fin no fin nada nada que decir voy a jugar el otro haberme hecho daño luego lo he ulcero manualmente me curo 2 realmente pero pierdo perdí a la larga a la larga no vamos a poder sostener esa curación y vamos a perder vale esto si está bien por ahora es como locura en esa partida noto que es como locura alguien puede decir yo le tomo si me hubiese hecho x cosa uy la muerda igual no te rayes no te rayes no me estoy rayando para que te rayes no te rayes vale vamos a tirar esto esto está bien los amuletos aunque claro los amuletos luego me curan esto también está bien un amuleto al 4 también está bien esto recordad que necesita un daño más 2 daños más 3 daños más si realmente más 3 daños puedo empezar por aquí es cierto que esto luego me va a curar pero bueno pega ahí y luego con el diablillo puedo limpiar toma gachillo wow vale pues al 6 me puede matar bienvenidos a Shadubers eso es posiblemente lo que le hace lo que le hace lo que le da opción a la que su partida sea buena si no hace eso ya es más complicado aún así ese mazo no está mal vale no es tan horrible me falta ya un oso para la locura si ya con esto esto con Mampicha es muy bueno así que conseguimos venganza como puedo ganar como puedo ganar yo esta partida a ver tenemos estos dos recursos estos son 11 de daño desde la mano si tengo venganza entonces activar venganza sería muy interesante matarle también puedo matarle de alguna forma puedo ser yo el que le mate de alguna forma esto aquí también digo aquí face si no mato esto es que se cura esta partida pinta muy mal por una razón sencillita a él va muy rápido su mazo es muy high roleros si tiene el high roll supremo me va a ganar porque te metas el triple asalto y te mata entonces yo no puedo jugar tengo que jugar en torno que a él no es increíblemente bueno porque si no ya me rindo si yo pienso que tiene el combo pues me rindo para que jugamos la partida voy a pensar que le faltan algunas cartas que no voy a poder matar mal 6 y vamos a intentar molestarle como yo que se guarde o lo que sea pero si es si es buenísimo porque su mazo es hero si es buenísimo me va a ganar ya está no hay no hay más es que pierdo si es buenísimo pierdo aquí podemos hacer vampy para intentar activar el galadez y yo creo que está bien lo que pasa es que sería un galadez al 6 como muy pronto que no está mal al 6 esto al 6 con vampy le podría meter 11 si se queda esto vivo tampoco me puedo jugar muchas cosas puedo hacer esto esto no porque puedo hacer esto 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 puedo meter el amuleto y pasar y me gusta ahora él no puede hacer nada pero bueno es que tenemos el mismo problema que antes yo tampoco tengo forma de ganarle yo no tengo forma de ganarle puedo meterle vampy le puedo dar asalto a vampy pero esos son 11 esos no son 19 y un turno con el percusionista no me sirve puedo meter vampy o doble murciélago guardando el de 0 y galo de fal 7 con un hechizo vampy más esto el problema es que si él tiene el OTK me va a matar igual claro también puedo hacerle a Evo en Borgas nada son 4 golpes pero me mata lo mismo vale me está diciendo te voy a matar el señor turno vale me curo 3 si el daño me va a hacer ahora 3 menos y voy a estar a 12 nada estoy más muerto nada mal porque ya cuando ha dicho me mata ojo esto es que necesito esto 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 puedo tirar esto y esto estos son 14 galo death vampy son 6 me faltan 2 daños en el 6 vampy son 7 puedo hacer esto Evo creo que voy a hacer eso me pongo a 10 si lo vamos a hacer así claro que la Evo no los quiero matar 11 11 que no tengo tío me faltan algo de un algo de uno que ha dado que eso no existe a ver curarme me voy a curarme me pongo a 10 a 8 si lo mataría a ver el siguiente turno tengo venganza me voy a hacer así lo tengo vampy cada vez son porque no me pongo a 10 y quizás con tanta vida son 4 golpes estos son 7 no estos son 3 más 6 9 galo death a ver con 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 uno con uno de un maná sí que lo mato por tener dos cartas bueno 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 oye a ver con dos cartas que es difícil matar yo no sé si tenía el combo pero así sí que no me mata porque me tenía que pegar cuatro veces y hoy eventualmente me podía ir curando incluso un poquito y tal ojo ojo locura venganza partida chula por lo menos vamos a echar otra ¿no? vamos a echar otra por lo menos una más parece que para el expande nigromante no parece que para para a ver si el juego al final de la expansión está un poquito mejor el meta tío esto está interesante pero esto es mejor para el final tú que eras locura al principio tú que eras locura al principio como yo entiendo si hay algún experto de locura venganza que me lo diga me diga locura venganza también está muy bien con la con la torera ya lo que le falta esto porque el mazo de locura venganza era como la torera locura de mazo bueno esto está bien esto está bien al 5 me gusta más y es más efectivo si seguramente hay esto y esto al 4 a x cosas no sé qué y al 5 esto con ego y al 7 intentar ganar con esto si me entra alguna bambi pues la juego para intentar al 6 ahora aquí robamos vamos a hacer esto aquí esto acá aquí me van limpiando las cosas de locura como vamos si con con 3 más de locura que si con esto ya se va a activar y con esto ya son 2 me falta venganza venganza no tengo nada ahora mismo voy a hacer de venganza porque me mata el morciélago no mata eso mata eso ya para darme claro porque no le puedo hacer combos no esto está bien jugarlo ya supongo como no voy a hacer nada tirar el wall esto con ego no es horrible y ponemos por robar si ahora puedo tirar esto con ego esto ya se cargaría y podemos intentar hacer algo al 6 pillar algo de 2 y meter al 6 11 si está bien no es mal plan esto posiblemente me va a dar algo barato la vida tampoco un problema en principio al es lento puedo meter esto también incluso pero creo que es mejor lo otro ostia una vampi ostia una vampi meter esto intentar matarlo al 6 son 3 es que me faltaría algo de uno igual puedo tirar esto a ver que entro si 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 porque va a ampliar por acción igual ah no puedo hacer esto puedo hacer esto esto son 4 pero es que meterle los dos vasos tampoco está mal es que es muy malo todo voy a tirar la ego aquí y a la mala juego a la vampi y quema cartas yo que se apú si bueno si no puedo jugar la vampi la vamoha a ver también puedo jugar esta También puedo pillar El hechizo de Bambi Intenta matarla al 8 No sé, primero Eso no está mal Ok, eso es un poco la mierda Matarla al 8 con doble Con doble ganad Eso no estaba mal No tengo venganza Puedo meterle Bambi Puedo tirar esto Y le meto una variedad de daño Yo creo que es mejor Esto está cargado ya Y esto puedo A ver, esto me cura Me interesa Es por pegarle daño Sí A ver, son cuatro Me faltaría uno de uno A ver, si no le puedo matar eso Hago el... El doble ganadad Y son un otk Porque hago doble ganadad Bueno, le tiro una Bambi Y lo mato directamente ¿No? Pues está muerto He ganado porque mi rival no juega Básicamente ese mazo Que no hace nada Ya está Me ha hecho la maz ¿No? Madre mía Quiero ver la diferencia Del mazo con locura Y nada, estoy ganando Porque como juego Las cartas de locura son buenas Y punto Y mi rival aquí no ha hecho nada Vamos a ganar Vamos a echar la última Venga Pues la verdad es que Como he tirado un Tiempoito casi similar Otro Sai Otro Sai diferente Otro a la colección Otro Sai para la colección No será No será el primero De haber encontrado Sai EPS Tía, este tiene 30.000 puntos Y está entrenando Tía, este Es Sai Que entrenar nada Otro tipo de Sai Del multiverso Tía, 30.000 puntos 30.000 Tres Tío Dándole a Negromante 24-7 Increíble Aquí lo ideal Sería intentar Al 7 Meterle Su 11-12 daño Así que vamos a intentar Ir cargando la locura Meter un subgeneral Seguramente sí Porque tenga dos Pero es que Muere gratis Eso es una culpada Bueno, si pega Ahí se muere su server Yo qué sé No, no pega Porque sale tonto Bueno, lo bueno es que Yo no me llevo daño Eso sí es verdad Pues nada Seguimos por aquí Y supongo que la otra Mi locura va bien Esto ya está Esto es la caga Esto es Evo Luego demonio chirriante Luego al 6 algo Y al 7 son 11 Me pasa que eso no es letal Todo ese daño Necesito algo más Para ganar la partida Y él Va en la Esta es la típica De Negromante Que te mata Porque ya Dos de las de esta A ver ¿Será muerto La La otra Cuatro Ah, estoy muerto Ya me puede pegar La cadena Estoy muerto Ya ha llegado El vínculo Seguro Este ha ganado Bueno gente Hemos perdido Contra el Negromante La típica Partida de Negromante Que te da Una paliza Eso es muy bueno A ver Quizás tenemos opciones Porque Y este Oh Esto me lo guardo Es que esto es más daño Pero prefiero la activación ¿No? Supongo que sí Y mi bicho Evo Es también relevante Bicho Evo Es relevante Esto con algo de dos Se activa seguro Pero claro Son 11 Aquí me la mata gratis Eso Lo abro Bueno Mira No se me queda tan mal Me voy a traer la cara Una sinco la cara Tiene funeral ¿No? Mira Mejor A ver No me voy a tragar el daño Pero por lo menos El siguiente turno es menos potente ¿No? Me está reventando Como Dios Madre mía Cómo va el nene este Va Va Intratable Vamos a hacer esto Pues si no Morimos Y ya hemos perdido 11 11 lo hace Bueno No tiene mala suerte Lo ha robado muy bien Y aquí Nigromante Funeral Demuestra Como Destroza Locura Lo está haciendo sin problema No le está costando mucho Nos falta un poquito más de daño Aquí la La que no activa venganza Tampoco sirve nada Porque él te va haciendo daño Dándole de atrás Y queda igual Puedo matar a Wald Para limpiarle Ya está Están fire Estos son 4 Más 6 Estoy a un punto de vida Ahora te muerto Esto es literal No le puedo matar yo al 6 Para 17 de vida Así que Esto es Se acabó Bueno Pues no está mal la versión La veo muy parecida a la normal Podéis jugarla Se ve a jugar locura Uff Esto es una mierda A ver Puedo jugar esto Van pichando Y esperar a que no tenga daño Que más Estos serían 4 Y esto para la cara Esto no hay nada que cure Nada más que esto Si me curo aquí Esto no evoluciona Así que eso No se me pasa Ah Que te hace daño Esto no puede hacer nada Es verdad No hace un daño al entrar Pues me ha matado Dejadlo cura uno Y ya sabéis Que es la muerte Bueno Pues el mazo no está mal No lo veo muy diferente A la locura normal Es cierto Que las partidas Han sido muy Desbalanceadas Han sido Muy fuertes Tampoco hemos visto La diferencia Pero hay algunos detalles Que están bien Si vais a jugar locura Podéis jugar esto Puede que sea Mejor en algunas cosas Contra el negromante Te revienta igual Bueno Incluso creo que Puede ser peor Porque Tiene La herramienta de venganza Son más ofensivas Que defensivas Entonces cambia un poquito Más de defensa Por ofensa Y los que ya te ganan Como el mazo agresivo Que no ha ganado de Marte O este negromante Que te destrozaba Pues te destrozaba Todavía más Pero si os gusta Podéis probarlo Habría que ver Que tal va contra Manaria ¿No? Espero que os haya gustado El vídeo Si así ya sabéis Que podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cómo subo Nuevos vídeos Y mucha suerte En vuestro camino Viajeros Nos vemos Adiós Adiós Adiós